¿Desert Guy? ¿Puede ser? Creo que sí Creo que este mapa es el que toca ahora, creo ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Qué? No entiendo nada, es infinito ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada Nos tiramos media hora caminando Hacia delante, ¿sabes? A ver, me da curiosidad Para saber si hay algo al fondo, la verdad Así que bueno, contadme qué tal el día, gente Que no sé cómo ha ido Yo voy a caminar hasta el fondo, aquí no sé por qué hay una sombra La verdad, pero bueno, me deja seguir caminando Pues nada, vamos, no sé Pásatelo que en oro, eso está muy difícil ¿Te imaginas que mirando el chat me caigo y tengo que volver a repetirlo? Nah, o sea, literalmente lo vuelvo a repetir Oye, que no se ve el final, que no acaba esto Bueno, el stream de hoy, gente, va a ser Solo caminando hasta recta ¿Qué os parece? Solo va a ser caminar hasta el final Y ver qué hay, tío Es que, ¿sabéis lo peor? Que no va a haber nada O sea, el 100% lo sé, o sea, es que Me cago en todo, la verdad Este nivel es la representación de la temporada Que ahora el próximo mes te doy sub Grande, Eric A ver, yo aconsejo, bueno Si no sabéis si haceros sub o lo que sea Pensad que a partir del mes que viene Cuando salga el Fall Games Creativo Voy a hacer muchas cosas con suscriptores, ¿vale? Con el Fall Games Creativo Van a ser con cosas con suscriptores Y también sin que sea sub Pero grabaré vídeos Seguramente los vídeos de YouTube De minijuegos y eso Solo lo grabaré con suscriptores Porque quiero que la gente Respete los minijuegos Y respete las cosas que diga Y tal, entonces Si meto a todo el mundo Va a haber gente que no respete Y cosas así Entonces no Oye, no se ve casi Desde dónde he empezado ya, tío Mira eso No se ve Oye, ¿este mapa qué es, tío? Tiene que haber final 100% Bueno, a ver Decidme una cosa ¿Tiene final? O sea, decidme sí o no O sea, rollo Hay final del mapa O sea, no quiero saber Que hay al final Pero no hay final Me dicen que sí Que tiene final Bueno, no sé La verdad Voy a seguir Oye, no se ve ya el inicio, tío Ay, Dios Acabo de leer Que dura 8 horas este mapa, tío Bueno Vamos dejando hoy El directo puesto esta noche ¿O qué? Hostia, qué locura, tío Pero Estoy por hacer una cosa No, estoy por hacer una cosa Vale ¿Por qué he hecho esto? He hecho esto Porque mañana Voy a hacer un directo De 8 horas Pasándome este mapa Solo jugando esto Caminando, ya está Hablando con vosotros Este Ay, Dios mío El pibe menos loco ¿Sabes? Del planeta Hago un extensible De este mapa En plan Por cada sub Estoy Dos minutos más andando ¿Sabes? Extensible De mapa infinito Es que Ay, Dios mío Es que voy a parar De decir gilipolleces La verdad Porque estoy mal de la cabeza Playground Easy Vamos a jugarlo A ver qué hay por ahí O sea, qué guapo, ¿no? O sea, es un mapa Creado para Bueno, para Como idea, ¿no? Para el juego Está guapo Se podrían jugar unas colas Aquí o algo Tiene que estar muy guapo Poder crear en modo creativo De Fall Guys Joder En el modo creativo En el modo creativo de Fall Guys Podría estar muy guapo Crear mapas De este estilo Para jugar colas Y tal Me gustaría hacer una competición Bueno, una competición no Pero un Un pilla pilla O algo así O un escondite En Fall Guys ¿Sabes? Hacer un mapa enorme Gigante Con un montón de obstáculos Y tal Y jugar a un pilla pilla O algo Estaría guapo ¿Block Dash No es un mapa Del Stumble Guys, tío? ¿O qué es Block Dash? No sé No sé qué es Block Dash Ahora voy a ver Ah, te mata lo rojo Hostia Va súper rápido esto Me cago en todo Déjame salir de aquí Tío, soy imbécil Luego, ¿qué pasa? Pero va súper rápido De la cinta, tío Qué asco Vale Oye, oye Espérate un segundo ¿Qué es esto? Es súper difícil Este mapa, ¿no? Creo que tengo que hacer Broder, es imposible, ¿no? O se puede llegar Desde otro sitio No entiendo En serio No va a morir Creo que la R Ahí está, respawner Me gustaba más El mapa anterior Mañana, gente Nos pasamos 8 horas Jugando sema No os preocupéis Joder, me cago en todo Joder, me cago en todo Esto por aquí Esto por aquí Voy a probar a pasar Al otro lado De la cinta Bueno, se acaba La música del Fall Guys Un segundo Ahora la pongo Voy a pasar aquí ¿Y ahora de aquí? ¿Qué hago? No hay nada No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Tengo que llegar ahí Sí o sí Salta la cinta Ignora el El bloque azul No, no En la cinta tampoco Puedo hacer nada En la cinta Tengo que saltar Sí o sí Al azul Voy a intentar otra vez El salto normal Desde la cinta, tío Pero es que lo dudo bastante Ah Vale Bueno, pues nada Voy a estar Vale Ahora esto por aquí Esto por aquí Eh ¡Ah! ¡Cauto! No sé por qué he hecho plancha ahí Vale, bien Pero es súper fácil subir aquí Soy imbécil, tío En plan, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me salía antes? ¿Esto cómo se pasa? Bueno, claro Esto supongo que tengo que Venir aquí Y ahora desde aquí Llego aquí Salto Y ya está Vale, perfecto Ahora ya venimos por aquí Saltamos Hay 250 palos aquí Vamos a No, la he liado No, no, no No hay checkpoint en ningún sitio Hostia, vaya mapa de mierda En verdad, eh No sé por qué he hecho eso Es complicado el mapa Es chungo No Vale, esperamos aquí Salto plancha Salto plancha Nenufar Vale, bien Y ahora Parece que es más difícil esto, tío Vale, buena Ay, no, 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 no No puedo avanzar No puedo avanzar, creo, tío No me jodas No Tú puedes, tú puedes, tú puedes Quiero No Es que Dios Va súper rápida la cinta de mierda Oh Dios Vale Me cago en todo Qué mierda Pero, brother, es enorme este mapa Oye, ¿puedo saltar directamente ahí, no? ¡Buf! Nada, es un god esto Vale, aquí arriba no puedo Mierda Tengo que... Ay No puedo saltar en serio aquí Mmm Me hacen ir ahí A ese salto de ahí Yo creo que sí que puedo, eh Man 100% Si lo hago perfecto El salto Venga ya No me times, eh Ahí está, perfecto Ok Es el final Cool Lo malo es que Puedo morir fácilmente Aquí, a ver Por favor, que no lo no mueras Por favor, que no lo no mueras Por favor, que no lo no mueras Uh, let's go Sí, ya está, gente Joder, me ha costado, eh Vaya mapa Tú me has complicado Yes Ah, que me he pasado el mapa sin checkpoint Es la versión difícil Está el mismo mapa aquí Vamos a jugar Fall Guys Goes to Brazil Ah Y es imposible Y es del mismo creador que este Bueno, me da miedo, la verdad Fall Guys Goes to Brazil No entiendo nada ¿Qué es esto? What? Hay gravedad, ¿no? Sí, hay gravedad Ah Bueno, no sé ni qué es esto Pero, pero ¿Qué se fumaba, tío? El creador Bueno, bueno, bueno Ah Levanta ¿Pana? Oye, ¿qué es esto, bro? Espérate, pero No puedo hacer una cosa Un segundo No puedo saltar Aquí Espérate No puedo saltar arriba De una cosa de estas Ir por encima de los palos No me ha salido No puedo Hacer el salto largo No, no me sale Me cago en todo ¿Qué timing, coño? Vale, por abajo Por arriba Por abajo Bien Cuidado Vale, bien He pasado por abajo Vale, vale, vale Estamos bien Oh Oh, no Era buenísima esa Vale Esperamos Me cago en todo Qué mierda Oye Fuera broma Está guapo El mapa La verdad O sea No sé Está muy divertido De jugar Dios Vale, no sé ni cómo He hecho eso Buena Cuidado 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 Tío Tío No me iba a dar eso Tío Qué falso Me cago en todo Vale Uf Buenísima Vale No es mala No es mala No es mala Vale Es buena Ok Buena Cuidado No me deja hacer nada Estoy un poco bugeado No No me jodas Tío Me cago en todo Vale Vale Es buena Vale Ojo Ay, ay, ay Qué es esto Cuántos palos Tan largos Uh Me lo paso Checkpoint Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Oh, no entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Es el final o qué es esto? What? Hay un enufar ahí Enorme No sé No sé qué es esto Sinceramente ¿Qué? Hay un Hay algo ahí Enorme A ver Voy a tocar esto ¿Qué? Vale ¿Esto es un checkpoint? ¿Esto qué es? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no estoy entendiendo nada En plan Ah, pues, ¿puedo tocar esto? ¿Qué? Vale Ahí hay un enufar enorme Supongo que ahí estará la meta Supongo Acá hay algo Que no sé qué es Como algo invisible Algo raro Madre mía Vaya pedazo de enufar enorme Tú, qué locura Qué guapo ¿Esto qué pasa? ¿Dónde me lleva esto? A ningún sitio, ¿no? No hay nada Me pasa el mapa ya Sí, ¿no? No hay nada